del día, moción sobre gestiones y trámites necesarios para declaración de fiesta de interés turístico nacional de la festividad de la Virgen del Carmen en San Pedro del Pinatar, formulada por doña Mónica Meroño Fernández, don Miguel Cascal Estarazona y don Víctor Manuel Martínez Muñoz del Grupo Parlamentario Popular. Para presentación de la misma, en nombre del Grupo Parlamentario Proponente, tiene la palabra la señora Meroño Fernández. Muchas gracias, presidenta. Consejeras, señorías, presidente del Consejo de Gobierno, permítanme que salude especialmente a las personas que nos acompañan hoy, venidas desde San Pedro del Pinatar, con su alcaldesa al frente, doña Visitación Martínez, a los concejales del equipo de gobierno, así como a la junta directiva, también con su presidenta, de la Asociación de la Virgen del Carmen de San Pedro del Pinatar, y como no, también enviar un afectuoso saludo a los pescadores de la cofradía de San Pedro. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana y por venir al debate de este punto. El sábado 16 de julio de 1892, en un día espléndido y radiante, se daban cita en San Pedro del Pinatar todos sus habitantes, junto a las gentes venidas de pueblos vecinos, que vestidos con sus mejores trajes, llegaban bien temprano a la plaza de la iglesia. Adornada para la ocasión, iba a tener lugar la celebración de la romería en honor a la Virgen del Carmen, un acontecimiento que se celebraba por primera vez y del que los periódicos de la época dejaron constancia en páginas destacadas. Tras la misa, la imagen de la Virgen sobre un sencillo trono adornado con plantas y flores del campo, portado a hombros por marineros de la Armada, entonces llamada Marina de Guerra, y por pescadores de la localidad, comenzó su trayecto con destino al Mar Menor, acompañada por una multitud de gente. Tras su llegada a lo pagán, fue embarcada para seguir la romería por mar. La embarcación elegida, profusamente engalanada, que era remolcada por un barco mitad vapor y mitad vela latina, llamado Julito, propiedad del varón de Benifayó, fue acompañada en su travesía por otras muchas embarcaciones, laudes, bucetas, faluchos latinos, etcétera. Todas ellas adornadas con banderolas, gallardetes y cadenetas, hasta llegar a un tablado habilitado sobre el mar, que hizo las veces de altar para celebrar la misa. A su regreso a puerto, el trono con la Virgen permaneció todo el día en el obrador de la calafatería de los Orsí, regresando a San Pedro ya a entrada la noche, entre notas musicales, cohetes y una traca final que anunció su entrada en la iglesia. Este relato corresponde a la primera celebración organizada de esta romería de la que se tiene constancia, aunque existen antiguos documentos que demuestran que la devoción a la patrona de los pescadores es incluso anterior, datándola a mediados del siglo XVIII. La existencia de esta romería popular no puede concebirse sin aquellos que han tomado parte en su desarrollo a lo largo de estos últimos 124 años. Un sinfín de personas de todo tipo y condición, humildes o acomodadas, naturales de la zona o forasteras, familiares o extraños, a los que ha unido un mismo fervor religioso que no puede ser desvinculado del origen de este evento. La advocación de la Virgen María, a la que se conoce como Santa María del Monte Carmelo, o más comúnmente Virgen del Carmen o Nuestra Señora del Carmen, tuvo su origen en las lejanas tierras que actualmente conforman el Estado de Israel, concretamente en la población marítima de Jaifa, perteneciente a la región de Galilea. En dicho lugar existe el monte llamado Carmelo, en el que a parecer vivían numerosos anacoretas, profetas que oraban y rendían culto a Dios, entre los cuales se hallaba el profeta Elías. Tras el fin de las cruzadas, estos devotos formaron en Europa la orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, la orden de los carmelitas. De esta orden formó parte San Simón Stock, un inglés que vivió durante el siglo XIII y que fundó diferentes monasterios carmelitas por Europa. Cuenta la historia que San Simón, gran devoto de la Virgen y a la que siempre rogaba un privilegio para su orden, se le apreció María el 16 de julio de 1251, portando en sus manos el escapulario. Es por este motivo la fecha elegida para celebrar la festividad de la Virgen del Carmen. En cuanto a su relación con las gentes del mar, una leyenda cuenta que en un barco a punto de zozobrar se encontraban unos carmelitas que se encomendaron a la Virgen. El barco finalmente se salvó y los marineros difundieron el hecho, adoptando la protección de María, a la que empezaron a llamar Estrella de Mar. Esta devoción se extendió rápidamente sustituyendo a la hasta entonces tradicional hacia San Telmo. Cabe mencionar también que este fervor marinero por la Virgen del Carmen como protectora de las gentes que tienen en el mar su profesión y la celebración de su festividad en la localidad de San Pedro del Pinatar es incluso anterior a su declaración oficial como patrona de la Marina de Guerra de la Universidad Española. Pues esta tuvo lugar nueve años después, en 1901, por concesión de la reina regente doña María Cristina. Desde sus inicios, en 1892, la romería terrestre y marítima, sin apenas cambios en su formato a lo largo de los 124 años en los que ha tenido lugar, se repite año tras año, siendo la afluencia de gentes y embarcaciones cada vez más numerosa. La espontaneidad inicial de vecinos y pescadores ha sido reforzada con el tiempo por la presencia institucional y así hoy en día tanto el ayuntamiento como la cofradía de pescadores y la asociación Virgen del Carmen velan por el mantenimiento de la tradición como por el orden y seguridad del evento, que cuenta además con una gran cobertura informativa por el interés social y humano que suscita. La cofradía de pescadores de San Pedro del Pinatar cobra especial protagonismo en la festividad. Esta cofradía, fundada en 1917 como opósito marítimo de pescadores, son los encargados de organizar la romería y procesión marítima, con el fervor y la emoción de quien agasaja a una madre que le protege. La asociación de la Virgen del Carmen, cuya existencia se remonta a 1923, es otra de las grandes protagonistas de la fiesta. Organiza todos los actos religiosos, misas, triduos y ofrendas, así como diferentes actividades que se desarrollan en los días cercanos a la festividad y que son el resultado del trabajo de todo un año preparando las celebraciones con entrega e ilusión. Cabe destacar la coronación canónica de la Virgen, que presidida por el obispo de la diócesis de Cartagena, congregó a miles de asistentes en el año 2004. El ayuntamiento colabora y se implica activamente con ambas instituciones para honrar a su querida Virgen en uno de los días más grandes y celebrados de San Pedro del Pinatar y sus alrededores. En la actualidad, la romería de la Virgen del Carmen comienza a las siete de la mañana del día 16 de julio, con una diana a cargo de la banda de música municipal. Con las primeras claras, la Virgen sale de la iglesia de San Pedro Apóstol a la Plaza de la Constitución, donde a las ocho da comienzo la Santa Misa en su honor. Una hora más tarde, comienza la romería terrestre de la imagen cuyo trono es portado a hombros por los pescadores hacia las aguas del Mar Menor, donde barcos pesqueros y de recreo, engalanados y abarrotados de gente, empiezan a situarse, esperando a que embarque la imagen de la patrona. En su recorrido, acompañada de miles de fieles y de autoridades civiles, militares y eclesiásticas, la Virgen realiza diferentes paradas en altares colocados y adornados para la ocasión, en los que se canta una salve marinera en honor a la madre. A la salida de San Pedro, es despedida con una sonora traca para su llegada a Lopagán, disparar una ensordecedora tronaera que indica que María está a punto de embarcar. La procesión marítima comienza entonces su desplazamiento hasta casi el centro del Mar Menor, lugar en el que se detiene para celebrar una ofrenda floral en memoria de los hombres del mar fallecidos, tras la que se guarda un emotivo minuto de silencio. Es aquí cuando aviones de la Academia General del Aire, incluida la Patrulla Águila, con el tren fuera y las luces de aterrizaje encendidas, hacen una impresionante pasada lenta que llena de gran emoción el momento. Finalizado este acto, se pone rumbo a Lopagán, donde se celebra una misa de campaña en la esplanada de la Lonja de Pescados, trasladándose a su término la imagen de la Virgen en procesión hasta la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, donde permanecerá el resto del día para ser visitada y venerada por numerosos fieles. Tras los actos lúdicos y efectivos que se celebran durante toda la jornada, a medianoche se dispara el monumental Castillo de Fuegos Artificiales, como despedida a la patrona, tras lo cual regresa en procesión a San Pedro, a donde llega bien entrada la madrugada, en una solemne y festiva entrada de la imagen en la iglesia de San Pedro Apóstol. Para finalizar, es importante resaltar que con el transcurso del tiempo, esta romería ha ido adquiriendo cada vez mayor relevancia social, siendo muestra de ello su declaración en 1965 como fiesta de interés turístico regional. En la actualidad, su importancia para vecinos y visitantes, que se cuentan por miles, la numerosa participación espontánea de peregrinos llegados de todas partes, la participación de gran cantidad de embarcaciones y su singularidad de transcurrir por tierra y mar, aconseja revisar si esta fiesta merece una consideración mayor a la que actualmente posee, lo que, además de servir a una mayor promoción turística, daría a conocer a una mayor cantidad de personas, tanto la localidad de San Pedro del Pinatar como el Mar Menor y, por extensión, la región de Murcia. He de destacar también que el próximo año tendrá lugar la celebración del 125 aniversario de la Romería, una importantísima efeméride que vendrá repleta de un grande programa de actos en los que ya vienen trabajando desde el Ayuntamiento, codo con codo, con la Cofradía de Pescadores y con la Asociación Virgen del Carmen. Señorías, y acabo ya, presidenta, les pido su apoyo a esta moción como grupo parlamentario que ha presentado la iniciativa y como pinatarense. Es una tradición, un amor a nuestra patrona que se transmite de padres a hijos y que atrae a miles de personas a nuestra localidad por la autenticidad y por la emoción que contagia. Queda acreditado su origen, su antigüedad y su raigambre, así como su valor cultural, su significación y su alcance como atractivo turístico. Y es por ello por lo que instamos al Consejo de Gobierno a que realice cuántas gestiones y trámites sean necesarios para que la festividad de la Virgen del Carmen sea declarada de interés turístico nacional. Muchas gracias. Gracias, señora Medaña. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Guillamón. ¿No? Martínez Lorente. Perdón. Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días de nuevo. Representantes de la Cofradía de Pescadores y Ciudadanos de San Pedro. Buenos días a todos. Bien. Nuestra región puede presumir de fiestas. Según mis cuentas, y a lo mejor me he confundido, pero más o menos, tenemos siete fiestas declaradas de interés turístico nacional frente a 126 a nivel nacional y ocho de interés turístico internacional sobre 57. Es decir, se supone que el 5,6% de las fiestas de interés turístico nacional son murcianes y el 14% de las fiestas de interés turístico internacional son murcianes. Claro, somos alrededor del 3% de la población española, por tanto, pues esas estadísticas están bastante, bastante bien. Y lo que es una pena, lo que es una lástima es que a nivel turístico no ocurra lo mismo. Es decir, tenemos muchas fiestas de interés turístico nacional e internacional, pero no tenemos el peso turístico que nos corresponde por nuestro potencial, por muchas cosas y entre ollas, pues porque nuestros ciudadanos organizan muy bien, con gran esfuerzo personal, sus fiestas. Pero, pues, desde el ámbito político no hemos sabido explotar muchas cosas buenas que tenemos y una de ellas es esa. Y una de las fiestas que todavía, pero lo será, pero todavía no es de interés turístico nacional, es la fiesta de la Virgen del Carmen de San Pedro del Pinatar, que estamos seguros, estamos convencidos de que no tiene nada que envidiar a otras que ya tienen esa categoría y que constituye una manifestación de nuestra cultura de muy gran interés. Es por ello que desde el Grupo Socialista vamos a dar nuestro apoyo para que esta fiesta sea declarada como de interés turístico nacional. Como ya lo ha usado muy bien la señora Meroño y, además, estoy seguro que ahora lo completará muy bien también el señor Fernández, puesto que tiene una vinculación especial con esas fiestas, bueno, pues se trata de una fiesta de gran raigambre en San Pedro y que tiene, pues, una historia dilatada y brillante. Estamos seguros que la cofradía de pescadores que organiza la fiesta, pues trabajan todos los años denodadamente junto con otros ciudadanos de San Pedro para dar lustre a su fiesta y que se merecen totalmente dicho reconocimiento. Dicho eso, dicho eso, hay que decir que esta cofradía de pescadores quizás se merecería un mejor trato por parte de nuestra comunidad autónoma y de su ayuntamiento. Pues parece que las relaciones no son todo lo buenas que deberían de ser y posiblemente no sean todo lo buenas que deberían de ser por razones políticas de índole sectario, cosa que jamás debería ocurrir, pero que es muy propia de la actuación habitual del Partido Popular. Y hay que decir también, recordar, que si no corregimos la situación del Mar Menor, si no corregimos la situación del Mar Menor, veremos que la fiesta de la Virgen del Carmen sufrirá gravísimas consecuencias. Ayer mismo volvió a llover y ya tenemos otra vez el Mar Menor llenándose de lodos de las zonas colindantes. Si no tenemos Mar Menor, prácticamente no hay fiesta de la Virgen del Carmen. La cofradía de pescadores sufrirá graves perjuicios en sus ingresos. Señor Martínez, un momento, por favor, guarden silencio en el Pleno y no interrumpan al ponente. Gracias. Gracias, señora presidenta. Bien. Como decía, la cofradía de pescadores sufrirá graves perjuicios en sus ingresos y el turismo, que hemos de recordar que la declaración de interés turístico tiene un objetivo que está pensado en cuanto a fomentar que sea más atractiva turísticamente la localidad en donde esa fiesta se radica, pues bien, el turismo desaparecerá del Mar Menor. Bien. Yo lo que espero es que en un futuro, lo cuanto más próximo posible, cuando saquen a la Virgen del Carmen por el Mar Menor, la imagen de la Virgen del Carmen se pueda ver reflejada en aguas cristalinas y no que no se refleje en el agua porque siga siendo casi un lodazal. Cuiden al Mar Menor, cuiden a la cofradía de pescadores de San Pedro y será la mejor forma de apoyar esta fiesta. Muchas gracias. Gracias, señor Martín. Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Podreño. Señorías, buenos días. Buenos días. Les adelanto ya, le adelanto ya que vamos a apoyar esta moción para promover que la fiesta de la Virgen del Carmen de San Pedro del Pinatar sea declarada de interés turístico nacional. Ayer, hablando con la cofradía de pescadores de San Pedro del Pinatar, a quien aprovecho para mandar un saludo y una bienvenida a su presidente y acompañantes, nos dimos cuenta que la fiesta del Carmen adopta un carácter local y fundamentalmente gremial del gremio pescador. En palabras de sus protagonistas, la fiesta del Carmen se considera una fiesta más íntima, en cuanto que muchos de los que la celebran forman parte de un grupo social específico, marineros, pescadores. Nos decían ayer algo así como que es una fiesta auténtica para los que vivimos de la mar. Somos nosotros los pescadores los que nos ocupamos de la fiesta, de la procesión y los que nos acordamos de nuestros muertos cada año. Esta reivindicación de una especie de exclusividad gremial de la fiesta por parte de la cofradía es muy interesante y además muy importante, pues es la que convierte a esta fiesta en parte del patrimonio cultural, etnográfico, pesquero de la región de Murcia. Esta exclusividad gremial es la fiesta de los pescadores, es la fiesta de la gente del mar, genera un sentimiento de pertenencia y de vinculación con una tradición secular para la gente del mar, como es la fiesta de la Virgen del Carmen. En efecto, en los pueblos de la costa, los hombres y mujeres que faenan habitualmente en el mar aprovechan para rendir un homenaje a la estrella de los mares, para ellos la Virgen del Carmen. No hay que olvidar que hasta hace poco la navegación dependía de las estrellas y a pesar de que haya sido una fiesta extendida para y por la marina oficial, se propagó a todos los trabajadores del mar. Hasta el punto de que hoy es en su versión más popular, donde está profundamente enraizada y vinculada a los pescadores la fiesta, como comprobamos en el caso de San Pedro del Pinatar. Señorías, queremos aprovechar la moción y en ese sentido agradecemos al Partido Popular de la Universidad Nacional de Brasil. Señorías, queremos aprovechar la oportunidad para ir más allá y plantear la necesidad del reconocimiento y puesta en valor del patrimonio cultural etnográfico pesquero de la región de Murcia, que es de una gran riqueza y de una gran diversidad, y sin embargo muy desconocido y necesitado de apoyo institucional para su inventariado, diagnóstico, valorización y divulgación. El patrimonio cultural y etnográfico pesquero tiene una dimensión material y también otra dimensión inmaterial. Estamos hablando de las encañizadas del Mar Menor, de los puertos, barcos pesqueros, lonjas, cofradías, baraderos, mercado, fábricas, salinas, la almadraba de la zoía, faros y torres, oficios, fiestas como las romerías de la Virgen del Carmen, artes pesqueras tradicionales, canciones, gastronomía y un largo etc. Son parte de una larguísima tradición que se pierde en la noche de los tiempos y son también una oportunidad para el futuro. Por ello, esta misma mañana hemos registrado una moción para que todo ese legado del patrimonio cultural etnográfico pesquero de la región de Murcia sea inventariado y puesto en valor y divulgado mediante la publicación de una guía del patrimonio cultural etnográfico pesquero de la región de Murcia. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor Pedreño. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Fernández Martínez. Señor presidente, señorías, señora consejera, público asistente, en especial a los habitantes de San Pedro del Viratán y que ahora referencia más adelante. Señorías, es para mí un honor y un orgullo defender en este pleno la posición de nuestro grupo parlamentario ante esta moción por el significado que durante toda mi vida ha tenido estas extrañables fiestas en mí y en mi familia. Durante muchos años, mi abuelo, tíos y primos han tenido el honor de llevar en sus embarcaciones a la Virgen del Carmen el día 16 de julio. Honor con mayúsculas que un barco lleve sobre sus cuarteles a la Virgen como bien saben los pescadores que hoy nos acompañan. Permítanme que me tomen una licencia personal y es la de recordar a mi abuelo Juan el Caporra y a mi tío Eugenio pescadores de lo pagán que seguro que se encuentran bajo el manto de esta Virgen del Carmen. Al igual que muchos pescadores, marinos mercantes, marinos de la Armada, como también todos los que han dejado su vida en la mar. Ya se ha hecho por parte de la ponente un recorrido histórico por los orígenes de la fiesta y la traición. También indicarles que las primeras imágenes o una de las primeras imágenes grabadas en nuestra región en el año 1932 por la familia López-Ros fueron precisamente de la procesión marítima de la Virgen del Carmen, lo que demuestra su interés e importancia para la época cuando cumplía ya 40 años de traición. Para el mantenimiento de esta tradición fue fundamental el trabajo en equipo entre los dos estratos de la sociedad que únicamente compartían momentos de recreo, en ocasiones muy especiales. Por un lado, los pescadores del mar menor y por otro, los representantes de la burguesía murciana que disponían de residencias de verano en Lopagán, Santiago de la Ribera o incluso Torrevieja, quienes se desplazaban hasta las playas de Lopagán para participar en esta celebración que mezclaba el fervor religioso habitual de las primeras décadas del siglo XX con el ocio de la navegación por las aguas del mar menor. En las imágenes pueden apreciar la gran pasión con la que se vivía la romería, un barco en el que viajaban decenas de personas, acompañaban a la Virgen durante su paseo por el mar, detrás navegaba un segundo barco en el que una banda de música amenizaba el paseo. Imágenes muy similares o exactamente iguales a las actuales, si no fuera por el color y las ropas de los participantes. Yo que lo he vivido muchos años, les puedo decir que desde el mes de mayo comienzan los preparativos, varando las embarcaciones para proceder a su calafateo y posterior pintado, para que el día de la Virgen luzcan espléndidas y totalmente engalanadas. En ese día, pescadores, familias, visitantes y no todo el que quisiera, por desgracia, desean subirse a un barco para acompañar a la Virgen en la procesión marítima. Pero una gran mayoría tienen que conformarse con verlo desde la playa o bien desde la esplanada del muelle. Es una fecha en que todo el mundo, todas las personas que la han vivido alguna vez, desearía repetirlo. Es verdad que son fechas de fiesta y algarabía, pero también para el recuerdo y el respeto a todos los que dedican su vida a la mar. Desde Ciudadanos apoyaremos para que la fiesta de la Virgen del Carmen sea considerada fiesta de interés turístico nacional. Pues ya no es solo la burguesía murciana, sino que son muchos los que se desplazan desde toda España e incluso desde otros países para pasar el verano y aprovechar y disfrutar de estas fiestas que cada año prolongan más sus actividades. Vaya desde aquí nuestro reconocimiento a la cofradía de pescadores que ha mantenido intacta esta tradición desde 1892 y a la Asociación de la Virgen del Carmen que con su ayuda hacen posible todos los eventos a celebrar. Señorías, como tantas veces he gritado, ¡Viva la Virgen del Carmen! Gracias, señor Fernández. En el turno final para la proponente de la moción tiene la palabra la señora Meroño. Gracias, presidenta. Bien, en primer lugar lo que quiero es agradecer a todos los grupos parlamentarios el apoyo a esta iniciativa. Como he dicho en mi exposición, primero por ser el grupo parlamentario que lo ha presentado y, por supuesto, como opinatarense, porque como ha quedado claro aquí esta mañana es algo muy importante para todos nosotros. De hecho, yo me alegro de haber escuchado las palabras de algunos de los portavoces de los grupos parlamentarios dar, como digo, las gracias a todos. Solo quiero decir también y dejar claro aquí que San Pedro del Pinatán es un municipio pesquero y, como tal, todos y cada uno de los pinatanenses sentimos verdadera admiración por nuestros pescadores. O sea, eso siempre vaya por delante y no hay ninguna duda sobre ello. Así que también decir que quería agradecer especialmente a las personas que nos acompañan hoy aquí el trabajo que hacen todos los años, cada año, día tras día, porque el 16 de junio lo que hace es culminar el trabajo de todo un año, del esfuerzo de esos hombres del mar que sacan a la madre que les protege, de esa asociación de la Virgen del Carmen que trabajan incesantemente todo el año para poder desarrollar todas las actividades que hacen y del ayuntamiento, por supuesto, que en todos sus años de historia la mayor parte de ellos ha estado sacando a su Virgen a la calle y, como tal, tiene una absoluta entrega en ese día porque es el día más importante de todos los pinatanenses. Yo he de decirles, y como yo, todas las personas que nos acompañan hoy, que yo no recuerdo haber hecho otra cosa cada 16 de julio de mi vida que acompañara a nuestra Virgen. Primero lo hice, yendo con mis padres y ahora lo hago con mi hija. Y así lo hacemos en San Pedro. Nada más solamente reiterar el agradecimiento, instar, como he dicho, como aprueba la moción al Gobierno regional a que haga todas las gestiones y trámites necesarios para que esta fiesta de la que estamos totalmente seguros sea declarada de fiesta de interés turístico nacional porque cumple todos los requisitos exigidos, su reigambre, su costumbre, su valor cultural, su atractivo turístico, todos y cada uno los cumple con creces. Así que a mí solamente me queda por decir, al igual que el compañero diputado de Ciudadanos, ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! Gracias, señora Meroño. Pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? La moción queda aprobada por unanimidad. Pasamos al último punto del orden del día, moción 433, sobre la puesta en marcha del Observatorio de Igualdad...